El rebote le va a quedar al chico 10, ahí va a enfrentar a Burgos, pano, el rebote, le quedó a Tete, gol, el Tete, giros. Para muchos es el mejor jugador de Nacional B, ¿qué piensas? Bueno, tengo una alegría enorme, agradezco a todo lo que dicen que estuvo en buen año. ¡Suscríbete al canal! ¿Te ves como un volatio o te ves como otro jugador hoy? No, parecido, sí. Bueno, ¿qué pasa cuando ves alguna de estas imágenes? ¿Algún gol con Huracán? Sí, lindo recuerdo. ¿Sos de ver imágenes, gol? No, no guardo nada tampoco. ¿Camisetas no guardás tampoco? Poco, sí, algunas tengo. Camisetas sí, algunas tengo. Pero cosas mías, nada. El presente es lo que más me importa y lo que viene. Y has hecho también una campaña como entrenador, una linda campaña con Aldo Sivi. Estábamos viendo el final el ascenso de la categoría, ni más ni menos que con Aldo Sivi. Un lindo laburo hicieron en ITT. Sí, la verdad que sí. Tuvimos dos años y el ascenso es lo más importante en el sentido de que nunca el club lo había tocado en su historia. Lo logramos y después afianzarlo en primera. Goleada a la bomonera inclusive. Tal vez sea más difícil. Hablaba con la chiva, con gente de Aldo Sivi, no, este nos puso en primera y le ganamos a todos los grandes. Sí, así. Se dio un poquito de tiempo, ¿no? Ganaban a todos, ganaban. Puedes decir, goleada, le ganaron a River, le ganaron a Boca. Sí, a Boca, Racing, a San Lorenzo, Independiente. Con Aldo Sivi, ¿no? Que es un equipo que el país no estaba, bueno, obviamente, estaba en otra categoría y no estaba... Sí, no es tan fácil, pero bueno, se dio así, justo con el grupo de jugadores. Entonces, por lo menos lo pudimos instalar en primera división a un club que no era típico de primera y bueno, ahora está instalado. Y le dieron prestigio a la ciudad, a Mar del Plata, ¿no? Que está bueno que las ciudades tengan un equipo que los identifique. Sí, siempre se habló que Mar del Plata es una gran ciudad, que le faltaba un equipo en primera división, así que se pudo lograr eso. Así que espero que se pueda mantener durante muchos años. Teté, ahora, bueno, dejaste a Aldo Sivi después de dos años. ¿Qué te pasa? ¿Estás desesperado por volver a la ciudad? ¿Estás durado o estás tranquilo? No, estoy tranquilo, viendo, ahora el viernes me voy una semana de vacaciones con mi familia y ya cuando vuelva de esa semana ya calculo que me va a empezar a... A picar el bichito. A picar otra vez las ganas y todo eso, pero bueno, vamos a ver las posibilidades que hay y tratar de elegir de la mejor manera, porque un poco nuestra carrera, si vas para arriba o para abajo, depende de la elección y los momentos, así que vamos a tratar de estar lúcido para eso. ¿Y te podés enganchar o en las vacaciones estás pendiente de partidos, de lo que va pasando? No, siempre pendiente, siempre. ¿Siempre? Sí, sí, siempre pendiente, mirando ahí de riesgo. Aparte me gusta, ¿no? Es algo que... Que lo sufrís, claro. Que, viste, lo mío me gusta y bueno, siempre, principalmente fútbol argentino, Primera B, Nacional B, Primera trato de... O sea, me gusta ver todo. ¿Qué equipos te gustan? ¿Qué equipos te gustan ahora? Y ahora creo que, bueno, Primera... River creo que está bien, Estudiantes está ordenados, está bien. A la larga creo que Boca va a estar en la pelea, Racing, son los mejores planteles, San Lorenzo, es por ahí el equipo con más frentes y el que mejor está jugando. Después Nacional B, creo que potencialmente Ferro y Argentino tienen las mayores posibilidades. Y bueno, así decisivamente, en la B, Atlanta también está bien, Riestra está bien. Está bien Atlanta o lo decís para que este no... No, no, está bien, lo vi, lo vi. Bueno, está bien, porque está primero el culo. Lo vi jugar algunos partidos y está bien. Y te tengo que preguntar, ¿y la selección? Y la selección está en un momento difícil, complicado. Porque vos decís, está bien armado, ¿cómo se arma para poder lograr decir está bien? No, están los mejores jugadores, sin duda que están los mejores jugadores. Lo que pasa es que es complicado el momento. Hay falta de confianza principalmente, un tema pasa más por la cabeza que por los pies. Y bueno, hay que destrabarlo. Yo creo que es el momento para que aparezca esa calidad de jugador argentino para destrabar el momento. Y el partido de mañana es un partido fundamental en ese sentido. Si Argentina gana y destraba la situación, hay tiempo para pensar, para replantear cosas, para un posible recambio, aunque sea mínimo, pero darle frescura al grupo. Pero el partido de mañana en ese aspecto es clave. Si no, cada vez estamos más complicados. En los rotos vamos a ver, no sé si los chicos lo tienen ahí, la despedida que le hicieron los hinchas de Aldo Sivir. Mirá, vos te vas por los resultados. Y uno piensa... Sí, a mí me dijeron que me tenía que ir. O sea, yo estaba... Este momento que está pasando el equipo, nosotros ya lo pasamos tres veces. Claro. Digamos, en cada inicio de campeonato, cuando se te van jugadores y vienen, entonces te cuesta acomodarlo un poco. Pero bueno, los dirigentes decidieron eso y uno... Mirá esto de allí. Lo comparte, pero lo acepto. No es tan común en el fútbol argentino. Mirá. No es tan común en el fútbol argentino. No es tan común en el fútbol argentino. No es tan común en el fútbol argentino. Se pierda a dormir... bueno a mí me sorprendió en el momento viste porque no es normal claro no lo que pasa yo lo asocio a que yo estuve en total cuatro años los dos pasos por el club y viste es una ciudad que enseguida te conoce con la gente y bueno la gente tenés el trato diario y el que no te conoce tiene alguno que te conoce y se va más que nada debe ser como persona y la canción que está muy buena hace referencia a algo que el fútbol no tiene que memoria como diciendo si está bien no se están dando los resultados ahora pero no me olvido lo que voy a decir tal cual me sorprendió porque no lo esperaba me invitaron ahí unos hinchas que querían sacar fotos con sus hijos y eso eso te decía había pibes había toda familia toda familia ahí del barrio y viste ahí donde está la sede que es en el medio del puerto y la verdad que me sorprendió me pegó fuerte porque no la verdad que no lo esperaba bueno algo parecido viviste el otro día con la gente de racing también bueno pero ya es diferente viste jugador yo tuve siete años en racing identificado soy socio vitalicio del club muy identificado desde siempre y de jugadores más fácil ganarse la gente ganarse la gente tenés otras armas de entrenadores mucho más y la gente te putea menos como jugador que como te sí 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 lógico la verdad que tenés otras armas no te tiras al piso un poquito compras exactamente tiene el balón para tan el otro tan el otro le pega no te tiras al piso del partido san juan en la a son martín de san juan en la a increíble este final del partido seca fiel no psa y me apareció el cabezazo gol gol bildoso gol aldo cibes de primera ganó aldo cibes con el gol de bildoso 1 a 0 y aldo cibes de primera división y el responsable para mí máximo se llama fernando quilos es difícil para mi familia estos chicos se mataron jugamos a dos finales no nos patearon un tiro al arco se lo merecen la verdad que estoy muy agradecido a este club y estos jugadores no sabía que lo íbamos a ser llorados toda la tarde lo vimos nosotros no bueno pero pará pongámosle los simpson algo otra cosa pero mirá eh dos asensos sí dos cómo se hace porque no son torneos cortos y a mí me tocó con dos equipos chicos entre comillas no no siendo la primera vez en la historia en los dos clubes claro ascendiste el de san martín de san juan el de san martín fue más difícil porque era un club que faltaba crecer mucho y ese ascenso le dio lo que el digamos lo que el hasta la ciudad necesitaba para para crecer en la parte futbolística fue más mucho más difícil el otro por ahí teníamos más plantel lo de san martín fue mucho más luchado más sufrido y también lo disfrutamos mucho y también perdón son movidas familiares que tenés que hacer porque tenés que ir a san juan la de san juan fue terrible porque era viste cuando nosotros fuimos era un por ahí nadie se imaginaba que podíamos lograr un ascenso y bueno aparte de nuestro trabajo ir también y bueno se fue dando se fue dando se fue dando y bueno llegamos al poco tiempo estábamos en primera así que pero ahí sí fue más mucho más complicado lo de aldo civil yo ya conocía el club tenía un equipo fuerte y había más posibilidades y bueno también estaba complicado cuando agarramos pero fue menos traumático el de san martín fue mucho más difícil y y y y y y y y Gracias.